Y así empieza la mañana con un excelente sol, 16 grados la temperatura actual, igual que ayer y estamos empezando un nuevo día con mucho ánimo y como siempre decimos con la posibilidad de mostrarles lo que está pasando en nuestro programa. Programa 3111 de Viva la Mañana, siempre es un placer saludarlos y que usted nos pueda acompañar muy tempranito como todos los días con esta sintonía, con esta posibilidad de mostrarles lo más importante de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo. Hoy tenemos una muy buena jornada, calorcito también se presume para el resto de la jornada y ya tenemos la primera imagen del tránsito a esta hora del día, Calzada Ruzel mostrándonos cómo se está comportando el panorama tan tempranito en este día. Ya estaremos comentando de otros lugares que sí presentarán congestionamiento severo para que usted lo tome en cuenta, pero así es como nos estamos despertando esta mañana de buen humor, con ánimo, agradeciendo, sí, que estamos vivos, que estamos de pie, que ustedes a lo mejor pueden empezar a hacer ejercicio ahorita, preparar a los niños para ir al colegio y esa rutina mañanera en la cual Viva la Mañana también forma parte importante de todo lo que usted tiene que hacer desde muy temprano. Bueno, aquí está todo el equipo preparado, entonces mostrando las imágenes urbanas de cómo está nuestra ciudad a esta hora del día, empezamos una nueva mañana, un nuevo amanecer, una nueva posibilidad de hacer las cosas bien y también nosotros con esta intención fundamental de informarles y llevarles lo más relevante de Guatemala y el mundo. Anitta listos para empezar, buenos días y así arranca este jueves. Muy buenos días Ricardo, compañeros y buenos días a todos en casa, estamos listísimos y la invitación está hecha para que usted nos acompañe también durante estas 4 horas y 15 minutos. Si usted quiere saber qué sucede en Guatemala, en el mundo, quiere reírse luego con nosotros, quédese, pues tenemos muchísimo para compartir. ¿Es así o no compañeros? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Sí, llegamos el jueves, gracias a Dios, así como que... Aquí respirando, sí. Aquí respirando, ¿verdad? Ya, amigo. Estamos a una semanita del Día Internacional, del trabajo, ¿verdad? Lo digo por lo que implica el día, no por el descanso que vamos a tener. Nada que ver, no. Pero obligatorio, pasa por la mesa. Obligatorio, acuerdo a la ley. Listo, aprobado. Listo y publíquese. ¿Cómo van a decir hoy? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, bien cansados de ayer, pero bien. Un día intenso. Ayer sí, fue intenso para algunos. Ayer también, más adelante nos platica del gran evento. Todo estuvo muy bien, gracias a Dios, pero hoy es un nuevo día y hay que empezarlo también con ánimo, ¿verdad? Exactamente, con una temperatura agradable, 16 grados igual que ayer. Hoy vamos a ver qué perspectivas esperan para este día. Saludos a mis compañeros, los saludo a ustedes también. Bien, gracias por su sintonía tan temprano, por hacernos la UPA, como decimos, en buen chapín y levantarse con nosotros y ponerle la mejor cara a esta jornada. No importa cuán cansada haya sido la anterior. Como dice María René, siempre vuelve a salir el sol y tenemos renovadas energías y esperanzas en que Dios nos acompañe en una nueva jornada. Así que buenos días de nuevo, 16 grados la temperatura, le decía, y 15 grados la sensación térmica real. El sol ya salió, salió hace tres minutos a las 5.45 y se pone hoy a las 6.17. Hay posibilidades de lluvia para hoy que se reducen un poco con 30% de chances de que se presenten esas precipitaciones. Sin embargo, las condiciones son muy similares a las de ayer. De hecho, tenemos una recomendación en pantalla para ustedes que la vemos a continuación. Y dice lo siguiente, la mañana transcurrirá con nublados parciales y algunas posibilidades de lluvia. Esas se incrementan por la tarde, donde la posibilidad asciende a 30%. Hay humedad entrando al territorio por el Océano Pacífico, ambiente cálido y soleado para este día. Hoy, la ciudad de Guatemala alcanza una máxima de 26 grados centígrados. Eso es calorcito, pero habrá más calor en otras regiones como Zacapa. Hoy alcanza una máxima de 38 grados. Así que, si siente calor aquí en la capital, no se queje tanto. Son las 5.49. Muy buenos días. Bueno, es la información que compartimos a esta hora de la mañana, por supuesto, como también algunos otros datos interesantes. Las noticias que ponemos en contexto, por ejemplo. Contigo, María Ornés. Gracias. Muy buenos días a todos en Casita. Qué bueno que una vez más deciden amanecer junto a nosotros. Hoy otro tema que vamos a poner en contexto y tiene que ver con algo que ocurre en el Congreso y que algunos expertos dicen podría ser la tendencia en los próximos meses. Hablamos del transfugismo. Sí, el diputado Axip sorprendió cuando deja las filas del partido líder al partido que había pertenecido por varios años. Si se une, bueno, aún no se sabe, pero según él, deja este puesto, deja las filas del líder debido a la falta de trabajo que se realiza dentro del Congreso. Vamos a estar hablando de la decisión de este diputado y también algunas otras que, según los expertos, podrían darse a conocer en las próximas semanas. ¿Realmente nos afecta, como guatemaltecos, como sociedad, que estos diputados estén cambiando de partido a partido, se estén intercambiando esos ideales? ¿Cómo nos afecta? Todo esto lo vamos a estar analizando más adelante en contexto. Y, por supuesto, que habrá actividad deportiva. No puede faltar el dato interesante en relación al deporte, a lo que está pasando en Guatemala y en muchos otros lugares. Xeracu Mario Camposeco vencía dos goles a uno al Deportivo Iztapa en el cierre de la jornada 21. Ahí le vamos a mostrar algunos detalles interesantes de lo que trae el deporte. Hablaremos también de lo que ocurre en el plano internacional. La Champions, el Real, vencía al Bayern Munich. Un ratito a los deportes, no se los pierda. Y también tendremos otras noticias interesantes. ¿Quiere usted conocer el edificio 100% verde que ya se podrá empezar a construir? Acá se lo estaremos presentando con todos los detalles. Una compañía de informática estadounidense tiene luz verde para comenzar el proyecto que, desde el 2009, el fundador venía planeando. La idea es crear un edificio 100% ecológico. Y su idea es regresar a California, donde se instaló la compañía por primera vez, y ayudar al ecosistema del lugar, plantando toda la flora que se perdió con los desarrollos de oficinas en el pasado. La también llamada nave nodriza estará basada en los jardines de la famosa Universidad de Stanford. La vicepresidenta de iniciativas ambientales de esta compañía resaltó que el 80% del nuevo campus serán espacios verdes. Además, las nuevas oficinas estarán alimentadas por energía solar al 100%. Así que ya más adelante tendremos esta información de los edificios. Ya les di bastante detalles. Que es un anticipo bastante extenso, ¿verdad? Está muy bien. Ya casi por si sale tempranito ya tienen la información de antemano, ¿verdad? Ahí está. Ahí ya tiene. Todos los datos. Bueno. 5 de la mañana. Ya se llevó mucho la atención. Está muy bien. 5 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ver cómo están las cámaras a esta hora de la mañana. De Metra, por supuesto, que están dispuestas en distintos puntos de la ciudad capital a esta hora de la mañana. Y vamos con más información en Placio de la España de la zona 9 capitalina. Lo que estamos observando a esta hora es que el tránsito está tranquilo. Ya amanecido en nuestra ciudad capital. 5 con 52 minutos. Vemos también la zona 9, pero en otro punto, sobre la séptima. Esta cámara está ubicada también en la segunda calle. Como vemos, ya hay algunos automotores. El transporte público circulando por este punto. No se reporta problemas en la zona 9. Bueno, y seguimos con más información en otro recorrido que estamos haciendo a esta hora del día. Y efectivamente, Calzada Roosevelt y 26 calles de la zona 7 capitalina. Tráfico moderado, como estamos observando. ¿Para dónde nos vamos ahora? Ahora, Liberación y 26 calles de la zona 7. El tránsito está ya pesado realmente para los que vienen ingresando de occidente hacia la ciudad capital y quieren tomar esta ruta que es hacia el oriente, hacia el obelisco. Ya el carrer irreversible empezará a funcionar en minutos para que usted también lo considere. Y seguimos en otro punto importante también, el que nos muestra nuestra cámara en vivo. En Calzada Roosevelt, a esta hora, como estamos observando, ya sí empieza a congestorarse un poquito más. En esta panorámica que estamos observando desde las alturas, observamos como ya sí efectivamente hay un poquito más de tránsito hacia la zona 9, hacia la zona 4, que hace, por supuesto, el boulevard Liberación, de acuerdo a lo que nos muestra esta imagen a esta hora del día. Atención con la gente que viene descendiendo de carretera El Salvador, de Mujbal o de Santa Catarina a Pinula. La 20 calles se encuentra en gran parte cerrada debido a un hoyo que se encuentra en esta calle. Ya tendremos los detalles de los trabajos que se están realizando y de cómo se va a poder circular en este punto que presentará mucho congestionamiento. Atención, entonces, tome su tiempo en consideración. Y nos vamos rápidamente a ver qué pasa con este mapa que Alejandro nos muestra, porque es Waze justamente con ustedes, que alimentan a través de redes sociales y de comentarios y nos permiten saber cómo se está comportando el tránsito también. Vamos con Alejandro. Es correcto, chicos. Muchas gracias. En efecto, vamos a platicar de lo que pasa con Ciudad San Cristóbal, uno de los puntos de la periferia de la ciudad de Guatemala, que, pues sí, colabora con muchísimo tránsito en buena parte del sur de la ciudad y también recibe tránsito de otros puntos como Villanueva, como San Lucas, Misco y otras zonas. No se confía en la ausencia de colores hoy, pues, como cosa extraña, no quiere decir que no haya congestionamiento. De hecho, quiero que nos concentremos en esta parte del mapa, el boulevard principal de Ciudad San Cristóbal, a la altura de la 16 avenida. Buena parte de todo este boulevard hoy tiene presencia policial. Ya hay presencia de colores, por si lo pueden ver. El boulevard que también viene de sectores como terrazas, balcones, pinares, peronia. Está nutriendo con bastante tránsito el boulevard principal de Ciudad San Cristóbal, el boulevard de la vía deportiva. Hay presencia policial y fuerte carga vehicular durante todo este trayecto hacia los vehículos que se incorporan al boulevard principal, como le digo, y que quieren salir de San Cristóbal, enfilándose hacia la zona 11, la colonia Las Charcas, y luego tomar el periférico, el periférico norte, el periférico sur, el área de Mariscal también, o la Aguilar Batres. Vean ustedes cómo a la altura del puente de San Cristóbal, que es la frontera entre Guatemala y Misco, pues hay reporte de presencia vehicular bastante densa, bastante densa la carga, sigue incluso hasta la 11 avenida de la zona 11, la colonia Las Charcas, y otros puntos de conexión, como le digo, de los vehículos que quieren llegar a esos lugares, y luego también circular en otros lugares de la ciudad de Guatemala. Muy complicada la condición en Ciudad San Cristóbal, como es habitual. Más adelante vamos a mostrarle otros puntos de la ciudad de Guatemala o de la periferia, para que usted lo tome en consideración, pero sí, si puede utilizar una ruta alterna en este momento de Ciudad San Cristóbal, puede, pues debería hacerlo, incluso tomar la ruta interamericana podría ser una mejor idea a esta hora, porque ya se congestionó el tema de las charcas y el periférico proviniendo de San Cristóbal. Son las 5.58 y hay fuerte carga vehicular en este punto. Bueno, muchas gracias por la información. Entonces ahí ya vamos teniendo un panorama, un reporte de cómo se está comportando el tránsito esta mañana en Guatemala. De igual manera tendremos más detalles, incluso con nuestros compañeros que van a salir a visitar estos puntos importantes. Vamos a ver qué nos dicen las efemérides, repasamos un día como hoy en la historia, por supuesto. Y nos vamos hasta el año 1743, cuando nace el inventor inglés Edmund Cadwright, creador del telar mecánico. En 1874, en Italia, nace el físico, ingeniero, eléctrico, empresario y también inventor, Guillermo Marconi. En otros temas también importantes, la proclamación del reino de Jordania se da en el año 1950. Y en 1988 se prepara en Madrid un cocido para 12.000 personas y todavía se recuerda este hecho. Y nosotros de esa información, de la historia, pasamos a la realidad de todos los días. Un minuto nada más para las 6 de la mañana. Tenemos Prensa Libre y se la presentamos. Prensa Libre presenta... Atención con la información, porque un audio revela anexo de postuladores con gobierno, a luz, injerencia en elección del Ministerio Público, involucrados presidentes del CANC y el Tribunal de Honor. Esto es lo que nos dice la información destacada esta mañana en Prensa. ¿Qué sucede en el sector salud? Medicina suben hasta 50%. Transnacionales acuerdan alza de fármacos para ciertas áreas. También dice que, por ejemplo, los institutos de leche materna y algunos analgésicos van a subir de precio. En otros temas importantes, el Real derrota al Bayern con gol del francés Karim Benzema. Más merengues se imponen al campeón de Europa 1 a 0 y el próximo martes buscarán sellar su pase a la gran final de la Champions. Y además, gratifica apoyo a prójimo. Desde el hogar se deben cimentar amor y solidaridad. Vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos con más información. Donde nos encontramos este tema, donde revelan una injerencia en elección de fiscal. Trascienden reuniones del presidente del CANC con dos funcionarios. Efectivamente, una grabación revela los vínculos que existen entre el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Reyes García, con dos altos funcionarios del gobierno con quienes se reúne para discutir sobre la Comisión de Postulación para Fiscal General. Ahí está la transcripción de la plática entre el abogado Renato Cruz, ex asesor del Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y Germán Velázquez, su anterior jefe. Ahí puede usted leer todo lo que se revela dentro de esta información. ¿Qué más nos presenta Prensa Libre esta mañana? Esta mañana hay intención de manipular postulación, así es este título, importante noticia. Expertos cuestionan a postuladoras, pero piden respetarlas. Hay pretensiones de grupos de interés en manipular la elección para la nominación de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, lo cual también se percibirá en las elecciones de magistrados de las Cortes Supremas de Justicia y de apelaciones. Esto lo señalaron ayer Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, y también el abogado Ricardo Sagastume durante el programa Diálogo Libre. Acá vemos la entrevista y ustedes pueden analizar estos puntos. Seguimos repasando algunas otras noticias importantes a esta hora de la mañana, y es que efectivamente, de acuerdo a la información, Paz y Paz se defiende ante postuladora. Hoy comienza la calificación. El fiscal general ha presentado estadísticas por las que habían sido criticadas por los otros aspirantes, pero justamente se dio una protesta en medio de las entrevistas. Carteles por la forma en que el Ministerio Público acusó al médico fueron exhibidos durante la intervención del fiscal Francisco Quiñones y varios otros puntos que se dan dentro de este proceso que se está siguiendo dentro del país. La última ronda de entrevistas concluida entonces.